¿Por qué es importante saber agarrar a una mascota, principalmente un perro que es de tamaño grande cuando lo llevas al veterinario? Si quieres saber esto, quédate en este video porque te voy a enseñar cómo agarrarlo y te voy a decir por qué es importante saber agarrar a una mascota. Así que, comenzamos. Es muy importante saber agarrar a una mascota cuando lo llevas al veterinario si eres el propietario. ¿Por qué? Porque si la mascota es agresiva, debes de tener en cuenta que la mascota no debe de ser agresivo contigo. Y si no sabes agarrarlo, puede llegar a tirarte una mordida a ti y también puede llegar a tirarle una mordida al médico veterinario. ¿Y qué va a pasar? La mascota ya no va a ser atendida como debe de ser. Si tú no sabes agarrar a una mascota, probablemente o no se te ha enseñado o de plano no quieres agarrarlo por temor. Pero es muy importante saber agarrar a tu mascota porque recuerda que la mascota tiene un vínculo contigo y tiene un vínculo con tu familia. Y cuando el médico veterinario normalmente no lo tiene debido a que el médico veterinario no es parte de su familia. Y acuérdate que también el olor que puede llegar a expirar un médico veterinario que ha atendido a varias mascotas no es agradable para otras mascotas. Es muy importante agarrarlo porque si la mascota se mueve, aparte de tirarle la mordida al médico veterinario o tirarte la mordida a ti, puede llegar a sufrir algún tipo de lesión a la hora de inyectar el medicamento. ¿Y qué puede pasar? Se le puede llegar a dañar la piel o se le puede dañar los músculos. Y esto puede llegar a provocar hasta un absceso por una inyección mal aplicada. Pero ¿cómo se debe de agarrar una mascota si es de tamaño grande? Es muy fácil. Cuando nosotros tenemos una mesa como esta en donde está setadita Dana, es muchísimo más fácil y práctico poderla agarrar. Porque ellos, si tú te fijas, ellos se llegan a sentir como un poquito con miedo. Y esto se llega a deber a que normalmente están a una altura a la cual no están acostumbrados. Ahora, si el perro es muy agresivo, tienes que tener mucho cuidado, pero tienes que aprender a agarrarlos. Te recuerdo que no todos los médicos veterinarios llegan a tener los bozales. Y muchas veces el bozal no es lo adecuado para poder controlar a una mascota. Porque lo único que hacemos con un bozal es hacer que la mascota se moleste. Ahora, ¿cómo se debe de agarrar una mascota de este tamaño? Lo más recomendable es preguntarle al médico veterinario dónde le va a aplicar la vacuna o le va a aplicar el medicamento. Si se lo va a inyectar en esta parte de lo que es su espaldita o si se lo va a inyectar en la parte de la cadera. ¿Cómo lo debes de agarrar tú? Lo más recomendable es agarrar a la mascota de una forma en la que ella se sienta abrazada. ¿Y cuál es la mejor forma? Abrazarlo de esta forma. ¿Sí? De esta forma. Chécate cómo queda la patita. Mira, se enrolla el cuello y si la mascota se quiere mover, tú tienes la mayor posibilidad de que no se mueva. Y agarrarlo de esta forma. Si se quiere mover con las patitas delanteras, tú lo agarras. ¿Sí? Y el médico veterinario, mira, el dana se quiere mover. ¿Sí? Y el médico veterinario ya tiene la posibilidad de toda la parte trasera para poder inyectar el medicamento. Ahora, si el perro se mueve demasiado, si tú dices que el perro no se deja, lo que puedes hacer es apoyarte de esta manera. ¿Sí? Agarras el cuello de la mascota, tu hombro, ¿sí? Lo apoyas. Déjame abajo un poquito más el celular para que lo veas. Ahora sí, mira. Lo agarras y te apoyas de esta manera. Y agarras el cuello de la mascota. Y esa es una forma en donde la mascota, al quererse levantar, no va a poder. Lo agarras fuerte y si se mueve y si se suelta es porque no lo estás agarrando fuerte. Ahí se ve donde dana se quiere mover. Ahora, esta posición, para los que son estudiantes de medicina veterinaria o que son médicos veterinarios, puede ayudar bastante para la hora de que quieras poner un suero. Ahora, si tú le quieres poner un suero a una mascota, simplemente vas a hacer esto. Y a la mascota, al momento de querer doblar la patita, no se puede. Lo agarras de esta forma. Agarras chiquita. Lo agarras de esta forma y al médico veterinario que va a poner el suero, se le va a hacer más fácil. Esta es la mejor forma de agarrar una mascota cuando está en una mesa. Si tú aprendes a agarrarlo bien, tu mascota no va a tener ningún tipo de lesión y no va a tener ningún problema a la hora de la inyección. Y se va a quedar tranquila. Aparte que te va a tener mucha confianza. Si la mascota es agresiva, lo que tú puedes hacer en la cabecita, le puedes poner un trapo, una toalla o una playera para taparle toda la boquita, toda la cara y agarrarla de esa manera con la finalidad de que la mascota no vea. Esta es una información corta. Espero que la información les haya gustado. Si es así, ya saben qué hacer. Denle pulgar hacia arriba. Compartan la información con sus amigos y familiares. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerden que estos consejos y esta información les doy porque su médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!